Yo soy un hombre bien santo, yo estoy lleno de esperanza Regalaremos pensiones, becas, autos y mi casa Vamos a quitar el IVA y la reforma educativa Para que no se les antoje robar, este piensa que los mexicanos somos tarados Como me cae gordo Y para que te cuento como me cae gordo También dan ganas de romperle los hijos nomas para que deje de engañar al pueblo Palabra que si mano, o te lo suenas tu o me lo sueno yo Cuella, hay que rompersela, a ver si no también dice que tu eres de la mafia del poder mano Desgraciadisimo Ya le mando otro tiro postal por mil pesos Por favor digan a mis queridos mexicanos que alguien le tiene que romper Mirelo, digo ese viejito Este engañabobos de macuspana necesita que le den una lección Me da coraje que ande diciendo que va a limpiar la política Y convirtió su partido en basurero Mira chaparra, tu sabes que yo soy pueblo Pero de las cochinadas que chorpegué no son de Dios Pactó con el bester, tiene albejarano, se alió con el napito Y pa' acabarla de amolar, quiere perdonar a los narcos Tu sabes que yo no viviría tranquilo si no hago nada pa' detenerlo Bueno chaparra, hay unos vidrios Écheme su bendición, Dios mediante Nos vemos el primero de julio Por el campeonato mundial de pesos pesados Andrés El Chimontrufio López contra Pepe el Toro ¡Elegan 12 rounds! En esta esquina de 76 kilos 600 gramos El retador Pepe el Toro Señoras y señores, es impresionante el afecto que tiene el público por Pepe el Toro Es el único que puede desenmascarar a este viejito de Macuspana Tanto renegada de la mafia del poder, que ahora todos están con él Ahí está Barclay, el desmega fraude con Salinas Y cómo no recordar al señor de las ligas Ahí está Bejarano echando corras También vemos a napito entre el público ¡Claro! Y no podía faltar la maestra Elba Esther Toda la mafia está reunida aquí para apoyar al peje Ahora la mafia tiene un nuevo padrino Y se llama Andrés Manuel Todas nuestras simpatías están con Pepe el Toro Y según parece el público lo favorece también Ese viejito anda mal de su corazoncito Se ve que su morena lo trae a puro toallazo ¡Hay tiros señores! El Torito se está llevando la pelea Pero no solamente por la técnica Sino también por el coraje Un dolor y sobre todo diría yo Por la casta de campeón que tiene ¡Quiero ver sangre! ¡Ventele arriba! ¡Ventele arriba! ¡Vamos! Este gancho a la zona hepática Ha doblado al nuevo padrino de la magia del poder Los pejes zombies están preocupados Dejarano y Elba Esther se ven nerviosos Saben que su viejito se va a caer en un momento u otro ¡En su momento! Ese ha sido un cabezazo descarado ¡No te levantes señor! ¡Hasta que yo te diga! El Torito se ha ido a la lona Solo así podrían tumbar al Torito Peleando sucio ¡Arriba! ¡Ventele arriba! ¡Arriba! ¡Ventele arriba! ¿Quién sabe que dio al Torito? Pero parece que le pusieron una inyección de vida Ahora sí El carpinterito le está poniendo un baile Y sus pejes zombies lo van a reconocer ¡Se acaba de caer el rito! ¡Ese peje lagarto ya le dio el infarto! ¡Ese viejito ya no se para ni cobriaga! ¡Señoras y señores! ¡México acaba de salvarse! ¡Adiós a las locuras del chimotrufio! ¡Adiós a la idea de mantener a los huevones dándole extensión! ¡Adiós a Venezuela! ¡Los narcos deben de estar tristes! ¡Ya nadie los va a perdonar! ¡Señores! ¡México tiene futuro! ¡Los narcos deben de estar tristes! ¡Los narcos deben de estar tristes! ¡Los narcos deben de estar tristes! ¡Los narcos deben de estar tristes!